Jugando con los juguetes de Bluey. En este episodio, Bluey trata de enseñarle buenos modales a su marioneta a Unicorns. ¿Impresionará a mamá lo suficiente como para casarse con ella? ¡Mira hasta el final para descubrirlo! ¡Ay, Bluey! ¡Vamos! ¡Con la boca cerrada! ¡Lo siento, papá! ¡Sigo olvidándolo! ¡Está bien! ¡Bluey! ¡Lo siento! Bueno, si no me escuchas, tal vez escuches a... ¡Unicorn! ¿Cómo están, cachorritas? Bueno, Unicorns, Bluey sigue masticando con la boca abierta. ¿Y? ¡Mastico con la boca abierta todo el tiempo! ¡Miren! ¿Acabas de comerte una garrapata? ¡Sí! Bueno, niñas, no escuchen a Unicorns. ¿Qué? ¿Por qué no? ¡Porque eres asqueroso! No te cepillas los dientes, no comes vegetales y no te duchas. ¡Asco! ¡Pero por eso nos agrada! ¡No le importa ser asqueroso! ¡Estoy feliz con quien soy! ¿Por qué debería cambiar? ¡Buenos días, familia! ¿Quién es ella? Es nuestra mamá. Bueno, me voy a casar con tu mamá. ¡Ah! ¡Detente! ¡Ella ya está casada! ¡Y no me importa! Oh, te importaría si supieras con quién está casada. ¡Sí! ¡Es un sujeto gentil! ¡No tanto como yo! ¡Observen! ¡Hola, bella! ¿Cuándo tú y yo nos casaremos? ¡Sutil! Yo diría... nunca. ¡Oye, oye, oye! ¡Pero mírame bien! ¡Oh, oye, 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 oye! ¡Eso es salsa de chile! ¡Es salsa de chile dulce! ¿Quieres un poco? Tentador, pero no. Parece que nunca te has cepillado los dientes, cepillado el cabello o duchado en tu vida. Bueno, fue un buen intento. Creo que será mejor rendirse. ¡No! ¡No pares! No iré a ninguna parte hasta que su mamá y yo estemos juntos. ¡Hurra! ¿Qué fueron todas esas cosas que dijo? ¿Cepillarse los dientes? ¿Y... ¿duvas? ¿Duchas? Lo que sea. Enseñenme cómo hacerlo. Está bien. Ven con nosotras. Oh, muy bien. La cosa es que me hago esto a mí mismo. Oigan, ¿qué hace este botón? ¡Está lloviendo! ¡Au! ¡Suficiente! ¡Te cornearé! Escucha, Unicorns. Nadie quiere comer brócoli. ¡Excepto yo! Pero tú tienes que hacerlo. ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Porque quieres casarte con mamá y a ella le encantan los que comen brócoli. Hagamos esto. ¡No! 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 ¡Au! ¡Au! ¿Está bien? Estás listo. Ve y habla con mamá. Ok. Una garrapata antes. ¡Wow! 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 No puedes comer garrapatas frente a mamá. ¿Entiendes? Sí, lo tengo. ¿Entendiste, papá? ¿Qué tiene que ver conmigo? Sí, ¿qué tiene que ver con él? ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento! Perdón, amor. No quise asustarte. Está bien. Acabo de salir de la ducha y me lavé los dientes y me pregunto si... ¿Te gustaría acompañarme a comer un poco de bronco, ni...? ¡Brócoli! ¿Quise decir brócoli? Bueno, puedo ver que realmente te has limpiado y me encanta tu corbatín. Bien. Sí me encantaría... ¡Oye! ¡Espera! Bueno, eso pudo haber sido mejor. ¡Papá! ¿Qué? ¡Ah! Lo siento, niñas. No pude evitarlo. ¡Eso no fue tu culpa! ¡Sí! ¡Es suya! ¿Mía? ¿Él? ¡No entiendo! ¡Yo soy el que se comió la garrapata! Unicorns, eres una marioneta. ¡Él te controla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es gracioso! Sí, lo es. ¡Eres una marioneta! ¡Te lo mostraré! ¡Dí algo exactamente al mismo tiempo que él! ¡Está bien! Diremos bauxita. ¿Estás listo? ¡Listo! ¡Bauxita! 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 ¿Ves? ¡Papá lo dijo después! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bromeando! ¡Por eso amo a este chico! ¡Papá! ¡Dile la verdad! ¡Está bien, está bien! Mira, amigo, eres una marioneta y yo te controlo. ¡Lo siento! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buen chiste! ¡Es verdad! ¿Alguna vez viste tus piernas? ¿Qué quieres decir con mirar mis piernas? ¡Son normales! ¡Mi vida! Es una mentira. Sí, y una cosa más. ¡Hola! ¿Qué hacen? Lo que él quiera hacer. No soy nadie. ¿Están listos? ¡Vayan! ¡Oye, oye, oye! ¿Qué está pasando? ¡Vaya! ¡Esto se siente raro! ¡Sí! ¡Esto es increíble! ¿Sabes lo bueno de no ser nadie? ¿Qué? Eres todo el mundo. ¡Wow! ¡Gracias por vernos!